Buenas noches familia, estos son los 8 escalones edición verano formato internacional que pone el aire el canal 4. En la edición verano precisamente jugamos por y hay que acumular estos premios. Televisor 50 pulgadas, más 30 mil pesos, más dos viajes a Brasil y lo recibo a él. También acumulado de amor, de energía, de satisfacción. Maestro, maestro, Julio Frade. A ver cómo está buena energía. Cósmica. Cósmica. Hay como la cintura cósmica. Ah, maestra. Ay, maestra. Cósmica. Ay, tremendo. Se va hasta acá. Y la dama del saber que está impactante, voy con esta porque esta me quedo chamuscada. Valeria Tanco. Ay, con los anillos. Ah, es tremendo. Presiento que vamos a tener una noche. Extra bruto. Como el champán. A ver si me sale porque vengo... Vamos. No, ¿qué pasó? Mándenme en videos. Yo te hago. Yo te hago. ¿Cómo es? Ahí salió. Bien. Ahí salió, bien. Voy a llamar a Leonardo Muraña y Miriam Taroco. Son pareja. Él tiene 46. Es comunicador. Ella, 51, es directora en Escuela Urbana y productora rural. Viven en Sarandí de allí, pero no juntos, aunque están hace 16 años. Me encantó y les voy a preguntar si sirve vivir en cada casa separada para fomentar todo lo que es pareja. Gracias, Soraya. Soraya también me hacía esa pregunta. Preguntales, porque Soraya también quiere saber si eso funciona. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, muchas gracias. ¿A quién se le ocurrió venir? A Leonardo. A Joey. Pará, ¿y la avisaste a ella? ¿Cómo fue? ¿La convenciste? ¿Quería o no quería? La avisé después, pero no se negó. Bien. Bien. Tengo mucha curiosidad por esta pareja. Me los imagino ya en Brasil. Sí. Sí, ¿verdad? Arrancan con las tres vidas, ya saben bien, contestan bien, el experto bien. Suben un escalón, contestan bien, el experto mal. Suben dos, ahora contestan mal, el experto bien. Bien. Pierden una de las tres vidas, bajan un escalón. ¿Qué le voy a pedir, chicos? Concentración. Brillante, arrancaron, bárbaro. Esta es la primera pregunta. ¿Cómo me dejaron las manos con la energía que tienen ustedes? Cósmica. Cósmica. Ay, Valeria, vean. ¿Cómo se me da cuenta? ¿En qué fecha se realiza en Uruguay la promesa y jura de la bandera? ¿Con quién juegan? Valeria. Con Valeria. Van con Valeria Tanco, la dama del saber. Corro la nariz ahí porque siempre la tapo. En el plano es realmente imposible trabajar conmigo, con este perfil rumano. ¿En qué fecha se realiza en Uruguay la promesa y jura de la bandera? Las opciones A. Opción A, 19 de abril. Opción B, 19 de junio. Opción C, 18 de julio. Opción D, 25 de agosto. Opción B, 19 de junio. Opción B, 19 de junio. Tiene voz de comunicador. Tiene voz de locutor. Tiene voz de locutor. Tiene voz con presencia. Si no recuerdo mal, ese día Natalicia de Artigas, sí. Valeria. Mi hija ya hace tiempo que salió de ese lugar, pero ahora me vienen todas una cantidad de sobrinos. Ah, es lo que tiene. A jurar, prometer y hacer todo eso. Así que, opción B. Opción B, dice Valeria. Pueden subir el primer escalón y disipar los nervios. Que es normal tenerlos. La respuesta correcta es... Y también se da el paso adelante cuando se jura la bandera. Es verdad. Sí, juro. Los ocho escalones, sí, juro. Opción B, 19 de junio. Sube el escalón. Vamos. ¿Hizo radio usted? Sí. ¿En dónde? Cuénteme toda la historia. Radio Sarandí del G, AM 1550. Tiene voz de... No, no. Lo admite para todo el Uruguay. Radio Sarandí del G. Los pagos de Juan Ramón. Exactamente. Gran amigo, JR. Muy bien. Qué gran. El Pita. Ahí ya le dicen el Pita Carrasco. El Pita Carrasco, exactamente. Qué bien, qué. Sí, sí. ¿Y por qué le dicen el Pita? Perdón, ha hecho de corresponsal para Telenoche. Sí. Sí, sí. Incluso hemos trabajado en algún momento con Valeria en Las Partinas, haciendo un informe de Sarandí del G en su momento. Y hace 11 años que trabajamos para la casa, para Telenoche. Qué bien. Preguntaba por qué le dicen Pita Carrasco. La Pita, la Pitanga, ¿no? Exactamente. Ah, miré. Cuando iban a la escuela, Juan Ramón, aparentemente, uno se colgaba de los árboles de Pitanga. Y llegaba con la túnica completamente manchada. Claro. Y ahí la pita. El Pita. Los técnicos más grandes del Centro Atlético Félix. Histórico técnico del Centro Atlético Félix. Llegó a la Copa. Maravilloso JR. Tres vidas. ¿Cómo se están sintiendo? ¿Cómo están? Bien. Después te voy a preguntar a vos. Claro. Nos queda la parte de la pareja, ¿no? La pareja que nos convivimos. Que bien separado. Digo, no sé. Yo te lo recuerdo. Te voy recordando cada vez que vayan subiendo. Perdón. Funcionar funciona. Claramente. Tres vidas. ¿En qué año todos los teléfonos fijos de Uruguay pasaron a tener ocho dígitos? Según el Plan Nacional de Numeración. Tres vidas. ¿Con quién juegan? Con el maestro Julio Frade. Con el maestro Julio Frade. Atención. Teléfono, maestro. Estoy conectado. Muy bien. ¿En qué año todos los teléfonos fijos de Uruguay pasaron a tener ocho dígitos? Según el Plan Nacional de Numeración. Las opciones son. Opción A, 2005. Opción B, 2007. Opción C, 2010. Opción D, 2012. Opción D, 2012. 2007. Opción B, 2007. Dice Leo y Miriam. A ver, maestro. Creo que el cambio de los teléfonos fijos que pasaron a tener ocho dígitos fue en el año 2010. Opción C. Opción C, dice el maestro Julio Frade. Punto de quiebre. Momento de inflexión. El primer punto de quiebre. El primer momento de inflexión. Pueden perder una de las tres vidas. Pueden perder una de las tres vidas. Bajar un escalón. Volver al inicio, al uno. Pueden subir los escalones si le ganan al maestro y sería impactante ya de entrada. La respuesta correcta es... Opción C, 2010. Pierden una vida, bajan un escalón. Yo pensé que era más antiguo aún esto. No, porque en realidad ahí cuando... ¿Sei no más? Hasta hace relativamente poco discábamos, distinto para... Discábamos, dije, ¿no? ¡Oh! Le mostrás un teléfono de disco a un pibe ahora y dice, ¿qué es eso? Saqué la cédula y la puse ahí a realanza. Pero hasta hace relativamente poco... ¿Verdad? Sí, es increíble. El 0-3-3-2 era acá en el borde. ¿Se acuerdan que antes había un teléfono por cuadra? Niños, les cuento. No. Antes había un teléfono por cuadra, por manzana. Y vos pedías teléfono y te decían, no hay bornes. Que era un misterio. Uno no sabía lo que era bornes. Es una familia. Era la que colocaba a los tres. Familia bornes. O sea, no hay bornes. Y bueno. Y se quedaba esperando unos 10 años. Unos 10 años. Bueno, imagino afuera, peor todavía. ¿Cómo se conocían ustedes? Cuéntenme la historia. Nos conocimos porque él tenía una carretería. Y yo trabajaba en una escuela rural cercana. Entonces iba a hacer compras ahí. Y bueno, ahí empezó la historia. Un día me subí al auto y vi un papelito que decía, estás cada día más bonita. ¡Ah! ¡Buena, buena! ¡Qué bien que estuviste! Pero aparte, viste que a Leo no te lo imaginás así. No, no te lo imaginás, pero es muy jocoso. ¡Mirá vos! Y entonces miré, viste, hacia el interior y él estaba mirando. Dije, está, acá fuiste vos. Y vos ibas a comprar a la ferretería. Ibas a comprar a la ferretería y bueno. Hasta que se quedó con el clavo más grande. ¡Qué bien! Dirá, a este Leo le falta un tornillo. Pero de amor, está loco de amor. Concentración. Tienen dos vidas, escalón uno. Vamos, chiquilines. ¿En qué departamento se encuentra la localidad de Valle Edén? ¿Con quién juegan? Con Valeria. Con Valeria Tanco, la dama del saber. Dos vidas tienen. ¿En qué departamento se encuentra la localidad de Valle Edén? Las opciones son, opción A, Río Negro. Opción B, Tacuarembó. Opción C, 33. Opción D, Cerro Largo. Opción B, Tacuarembó. Opción B, Tacuarembó. Dice Leo, dice Miriam. Tienen dos vidas, Valeria. Cada vez que veo estos lugares que claramente son paradisíacos de nuestro país y reconozco que no los conozco, me dan... O sea, tengo en cuanto... No sé, este fin de semana empiezo a recorrer el Uruguay, ya está. Tenés que irse. Sí, hay que ir para todos lados. Y coincido que es en Tacuarembó, opción B. Opción B, Tacuarembó, dice Valeria. Pueden subir un escalón. Vamos, muchachos. La respuesta correcta es opción B, Tacuarembó. Venga, suba. Ahora sí. Dos vidas. Concentración. Dos vidas, vamos, por favor. Los quiero en Brasil. Esa gran Díder G a Brasil, qué lindo. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a la del expresidente José Valle y Ordóñez? Esto es con imágenes, reitero. ¿Con quién juegan? Con el maestro Julio Faraday. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a la del expresidente José Valle y Ordóñez? Van a ver en el panel frontal las imágenes A, B, C y D y también en el monitor a la derecha de ustedes. Ahí los ven bien. A la derecha, A, B, C y D. ¿Cuál de estos es José Valle y Ordóñez? La opción B. ¿La opción, repetime? B. Opción B. Leo y Miriam dice opción B. ¿Qué dirá el maestro Julio Faraday? La opción B de Valle y Ordóñez. Es la correcta. Opción B es la imagen de ese expresidente de nuestro país. Opción B. Dice el maestro, ¿pueden subir un escalón? La respuesta correcta es... Opción B. Valle y Ordóñez. Voy a repasar quiénes eran los demás. Cuando Domingo Perón era la A. Opción C, José Pedro Valle era la D. Luis Valle Berres. ¿Subir un escalón? A vos. Muy bien. Con fe, con confianza. A ella le gusta andar en bici y a caballo. ¿Y quién prefieres, la bici o el caballo? Cualquiera de las dos. Cualquiera de los dos. El caballo no se pinche. Depende de la ocasión. Depende de la ocasión. ¿Para ir a dónde en bici? En la ciudad hago siempre mi traslado de casa en la escuela. En bicicleta, claro. Y a caballo el monte. ¿Y para ir a la ferretería? Bueno, ahora ya no voy porque cerró la ferretería. Cerró la ferretería. Entonces ya no voy. Logré lo que quería y cerramos. Es que el motivo de la ferretería... ¿Qué película famosa o no tan famosa se desarrolla en una ferretería? ¿Vos la vas a saber? ¿Una ferretería? Con Ricardo Darín. ¡Ah! Es un cuento chino. Un cuento chino. El tipo es ferretero. Sí. Es un cuento chino. Es muy bueno. Que contaba los clavos. Muy bueno. Preciosa película. Concentración. Dos vidas tienen. A ver. Hablando de actores, mirá. ¿Cuál de estos actores interpretó el personaje de Alexis Sorba en la película Sorba el griego? Dos vidas. ¿Con quién juegan? Con Julio. Con Julio Frade. Van con el maestro Julio Frade. Tienen dos vidas. ¿Cuál de estos actores interpretó el personaje de Alexis Sorba en la película Sorba el griego? Y las opciones son. Opción A, Paul Newman. Opción B, Marlon Brando. Opción C, George Pepper. Opción D, Anthony Quinn. Opción D, Anthony Quinn. Opción D, Anthony Quinn. Es un clásico. Es un clásico. Es un clásico. Es famoso este papel que hizo Anthony Quinn. Opción D, hasta que un día la producción decidió echarlo y ya no hicieron más Sorba el griego, sino Sobra el griego. Muy bien, maestro. Claro. Información fidedigna, 100%. Opción D, Anthony Quinn, con el cual supimos estar charlando en el Central Park en Nueva York. ¿Cómo es eso? Una tarde que yo decidí con Spalter y Almada, estábamos en Nueva York actuando, y yo les dije que el museo metropolitano quedaba cerca. Y fuimos caminando del Hotel Plaza y son con más de 30 cuadras. Por la mitad ya me odiaban los dos, que no querían caminar tanto. Pero en la mitad del camino lo encontramos a Anthony Quinn, que estaba haciendo Sorba el griego, en frente al Central Park en un teatro. Mire usted, hermosa anécdota del maestro Julio Frade. Mientras tanto estamos esperando. ¿Cuál será la respuesta correcta para subir un escalón? Sí, la respuesta correcta es opción D. Anthony Quinn, sube un escalón. Mitad del camino, ¿se acuerda? Siempre hacemos el baile. ¿Se acuerda del baile que hacía así? ¡Qué bien lo hace usted! No sé, sí. Disculpe, me ha sido directo, voy a ir bajando. Ah, no, 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 no. Hacía así. Y de repente venía para acá. Y de repente agarraba los platos. Esto lo inventó Anthony Quinn. Sí. Le agarraba los platos, ¿se acuerda de Anthony Quinn? Y hacía. Y rompía los platos. Claro. Y rompía un plato, rompía dos platos. Rompía un montón de platos. Muy bien. Concentración. Le preguntaron qué te pareció la película y dice, me hice un plato. Me hice un plato. Dos vidas. Irán con Valeria Tanco, porque dos veces el mismo experto después deben cambiar. Bien posicionado, mitad del camino, dos vidas. Muy bien. Muy buen presente. Sí. ¿Cuál es la altura aproximada del Cerro Aconcagua, ubicado en la cordillera de los Andes? Van con Valeria Tanco. Reitero pregunta. ¿Cuál es la altura aproximada del Cerro Aconcagua, ubicado en la cordillera de los Andes? Y las opciones son. Opción A, 2.416 metros. Opción B, 4.162 metros. Opción C, 6.962 metros. Opción D, 7.824 metros. Me cansé. No. Ni te digo si lo escalaste. Y las, 1.824 metros. Bueno, opción. Opción B, 4.162 metros. Veamos qué dice Valeria Tanco. Lo primero que voy a decir es algo que no mucha gente sabe o reconoce, por lo menos no en mi entorno. Digamos que la Concagua está en Mendoza, ¿no? Es algo que uno no piensa, pero está en Mendoza y la Concagua, que es el pico fuera del sistema del Himalaya más alto del mundo. Creo que la Concagua mide casi 7.000 metros, o sea, 6.962 metros, opción C. Opción C, dice Valeria. Como el punto de la Concagua es un punto de quiebre. Un momento de inflexión, ellos quieren llegar a la cima de la escalón 8, pero antes deberán sortear en la Concagua. La respuesta correcta es por subir dos escalones y en la Concagua, o bajar de la Concagua y restar una vida y un escalón. Opción C, 6.962 metros. Bajan de la Concagua, ahora tienen una vida, una vida sola, penden de un hilo, una vida. Muchachos, ¿cómo estamos? Bien. ¿Nerviosos? ¿Están pasando bien? ¿Se están divirtiendo? Bárbaro, bárbaro, bárbaro. A ver, concentración más que nunca. ¿Cuál de estos santos es considerado el patrono de las causas urgentes? ¿Con quién juegan? Con Valeria. Con Valeria Tanco, la dama del saber, atención, vale. ¿Tienen una vida? ¿Cuál de estos santos es considerado el patrono de las causas urgentes? Y las opciones son, opción A, San Patricio, opción B, San Expedito, opción C, San Nicolás, opción D, San Cayetano. Opción B, San Expedito. Opción B, San Expedito, dice Leo, dice Miriam. Patrono de las causas urgentes. Es urgente que gane, entre en una vida. A mí me gusta San Patricio. Es un santo que me cae bien. Porque es el santo de la cerveza. Si no me equivoco, el maestro me está mirando con cara de, ¿qué estás hablando? Pero es el San Patrick's Day. Es como se festeja, ¿no? No me, no me, no termine de contestar. San Nicolás es Santa Claus. Es, para mí, es este, es el santo del que se origina Papá Noel. La B es una versión que no tiene nada que ver con eso, pero para mí es ese santo. San Cayetano, no me acuerdo bien, pero no es el de las causas urgentes, que es San Expedito. Para mí también, opción B. Opción B. Tienen una vida, es urgente que suban al escalón. Tal vez tengan a San Expedito. Hay una estampita ahí guardada diciendo, le están rezando en este momento. La respuesta correcta es opción B. San Expedito, suben. Era urgente que subieran y quedaran a la mitad del camino. Tienen una vida. Muy bien, Maestro. San Expedito. Yo no iba a ser ningún. Pero yo sé que San Patricio te gusta a vos. San Patricio porque es irlandés. Por eso te gusta. Es el santo de los irlandeses. Lo que me gusta es... A mí lo que me gusta era la cerveza de San Patricio. La catedral que hay en Nueva York de San Patricio. Sí, es maravilloso. Eso es sublime. Es maravilloso. Es maravilloso. Es realmente sublime. El hobby de él es viajar, Maestro, justamente. ¿Sí? Así dice el teleprompter digital inalámbrico que tenemos acá. ¿Lugar que más lo impactó? En el año 2014 tuve la suerte de conocer Nueva York y sinceramente me impactó. Le pasa la gran manzana, Maestro. Yo la conocí en el año 2019, por comienzo de pandemia. O sea, en noviembre de mí fue... Para mí es mágico. Miren, miren, miren atrás. Él vivió ahí. Yo tuve la suerte de vivir ahí cuando tenía 17 años. El maestro de Nueva York con 16 años. No, no, no. Con 17 años. Lo que ha sido eso, Maestro. Si habrá comido esa gran manzana. Y es con usted, Maestro, la pregunta. Bueno. Una vida. Van con Julio Frade. Esto se pone hermoso. ¿Cuántos penales atajó Jorge Seré en la final de la Copa Intercontinental de 1988? Qué buena pregunta. Es muy buena. Atención, Maestro. ¿Cuántos penales atajó Jorge Seré en la final de la Copa Intercontinental de 1988? Y las opciones son... Opción A, cero. Opción B, uno. Opción C, dos. Opción D, cuatro. Opción D, cuatro. Y, cinco. La final del 88 se debe de referir a la Copa Libertadores. Final de la Copa Intercontinental. Intercontinental. Para mí es un juego de dos metales. Opción C. Opción C, dos. Dice Leo y Miriam. Maestro, que usted es de nacional. Bueno, pero ser de nacional... Hay que tener mucha memoria. Esto es ideal para que lo presente el locutor. Que hace la lotería en Buenos Aires, que se llama Riverito. Y el 88. Porque es el 88. Un clásico. Y yo creo que en el 88... Atajó dos. Penales, opción C. Opción C. La hermosa pregunta esta. Perfecto. Pueden subir un escalón. Quedar a tres escalones de la final. No Intercontinental, pero... La respuesta correcta es... Opción D. Cuatro. Cuatro. Frente al PSV Eindhoven. Sí. Empate 2 a 2. Dos goles de Otolasa. Estamos de acuerdo. Superman Sería traja cuatro penales. ¿Cuatro penales? Claro. ¿Sabés quién jugaba? Yo lo que sé es que el último lo metió Tony Gómez. Tony Gómez. Que no... O sea, se le recontranotaba que... Carlos Muñoz le puso Superman ahí en la final. Ah, fue Inés. ¿Sabés quién jugaba en el PSV Eindhoven que la gente no recuerda? Romario. Romario se quería matar. Y jugaba Ronald Koeman, que viene... Perdón la expresión. Viene comiendo del tupper con los uruguayos. De los 88, porque echó a Suárez del Barcelona y después Suárez con el Atlético de Madrid. Creo que a vos. Viene una bandera uruguaya y Koeman se le tiene el tiro a otro lado. ¿Cómo la gozo Koeman? Sí. Amargo. Amargo. Koeman amargo. Es un Koeman amargo. Concentración. Penden de un hilo. Tienen una sola vida, pero están luchando. Están a mitad del camino. ¿Qué famosa actriz es la esposa de Javier Bardem? ¿Con quién juega? Con el maestro Julio Frade. Van con el maestro Julio Frade. Esta es como de Alcoba, es mía. Es de Chimento. Es rosa. Qué famosa actriz es la esposa de Javier Bardem. Y las opciones son... Opción A, Cameron Díaz. Opción B, Penélope Cruz. Opción C, Eva Méndez. Opción D, Salma Hayek. Opción D, Salma Hayek. Opción C. Opción C, Eva Méndez, dice Leo y Miriam. Tienen una vida. Bien vale la conversación. Es la permanencia en el programa. Los ocho escalones. Javier Bardem es uno de los actores españoles de mayor trayectoria. Sin dudas. Y de mayor éxito, incluso en Hollywood. Sí. Pero creo que su esposa actualmente se llama, creo, no estoy seguro, Salma Hayek. No estoy seguro. No, no. Me puedo estar errando. No se pongan tristes. No se pongan tristes. No se pongan tristes todavía. Voy a decir opción D, Salma Hayek. Opción D, dice el maestro Julio Frades. Hay punto de quiebre, momento de inflexión farandulesco. Javier Bardem, que fue villano de James Bond. De los mejores villanos de toda la historia de James Bond. Se pueden ir. Tienen una vida. Pueden, en síntesis, resumir que la experiencia ha sido más que agradable en los ocho escalones. Se van. Pueden, sin embargo, quedar a dos escalones de la final. Todo por Javier Bardem. Todo por la vida amorosa de Javier Bardem. La respuesta correcta es... Opción B. Penélope Cruz, siguen jugando. Salma Hayek está con lo que es dueño de medio. Salma Hayek está con el dueño de medio planeta de lujo, de marcas de lujo. Y, en realidad, Eva Méndez está con Ryan Gosling. Yo tengo todas esas. Bueno, y Camperontías con quién está. Pero, en realidad, lo loco es que Javier Bardem y Penélope Cruz trabajaron juntos hace muchísimos años en una película de Vivas Luna, cuando eran jovenzuelos. Huevos de oro. No, jamón, jamón. En jamón, jamón. Jamón, jamón. Y después, se reencontraron de grandes. Y ahí recién, o sea, se reencontraron de grandes porque ella se fue más rápido a Hollywood que él, digamos. O sea, los caminos no coincidían y se reencontraron más de grandes y se enamoraron. Hostia, tío, lo que es el amor. ¿Tienen una vida? Porque ella estuvo antes con Tom Cruise, ¿verdad? Es verdad. Con Penélope. ¿Y Tom Cruise ahora con quién está? Con nadie. Con nadie. Con él mismo. Es infumable. Con la cientología. Es infumable Tom Cruise. ¿Vio que él hace las escenas de doble? Las hace él. Sí. Con ningún doble. Una vida. Juegan con un parido de tancos. Después le cuento una que hizo en una moto. Por favor. Tom Cruise se pasa, se pasa. Es infumable. ¿Quién recibió el premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades en el año 2014? Van con validez de tancos. Vaya pregunta, ¿eh? ¿Quién recibió el premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades en el año 2014? Las opciones son... Opción A. Mario Vargas Llosa. John B. Eduardo Galeano. Opción C. Osvaldo Bayer. Opción D. Kino. ¿Quién? Hola. Opción A. Mario Vargas Llosa. Opción A. Mario Vargas Llosa. Tienen solo una vida. Sí. Se juegan todos aquí. Valeria Tanco, la dama del saber. Ni más ni menos. El premio Príncipe de Asturias tiene varias categorías. Y en realidad hay una de literatura. Esto es Comunicación y Humanidades. Lo primero que quiero decir es que a partir de que el rey abdicó a favor de su hijo, de Felipe, en realidad el premio es Princesa de Asturias, porque la heredera al trono es una niña, entonces es Leonor. Entonces ahora, o sea, en 2014 era Príncipe porque era el papá de ella, pero ahora es Princesa de Asturias, porque es el heredero al trono español, el 3. Entonces me parece que hay una categoría de literatura, creo, si no recuerdo mal. O sea, yo despertaría a Vargas Llosa, a Galeano. Y en esta categoría me voy a jugar porque es Quino. Quino, por la parte de Humanidades, me parece que va bien con Joaquín Lavado. Voy a ir por la D. Opción D, punto de quiebre, momento de inflexión. Paren todos. Paren todos. Tienen una vida. Ay, miro el panel. ¿Será novelesco esto o será una tira de cómic de historieta? Veamos el final. Pueden subir los escalones, se pueden ir. La respuesta correcta es... Opción... D, Quino. Ay, pierden la última vida, quedan fuera de juego, lamentablemente. Muchas gracias. Deben abandonar los ocho escalones. Ay, los quería en Brasil. Pasaron bien, se hicieron. Muchísimas gracias, la verdad que pasamos precioso. Nos divertimos y gracias por recibirnos. Pueden mandar saludos. No nos dejaran el secreto, pero no se necesita el secreto porque se los ve tan bien que... Es solo ellos, es único. El amor es el secreto. El amor es el secreto. Tienen allá en la cámara de arriba, al centro, para mandar todos los saludos que quieran. ¿A quiénes quieran? Un saludo para nuestros hijos y todos los familiares. Y todos, Sarandí del G, que seguramente habrá estado expectante de nosotros. Vamos, Sarandí del G, gracias por estar en los hechos. Gracias, es un placer. Nos esperamos por Sarandí del G. Por supuesto, voy a ir a fundir nuevamente Sarandí del G, comiendo un asado. Muchas gracias. Nos acompaña Martina. Gracias. Qué momento, quería que ganara. Y ahora la voy a recibir a ella. Vino solo ella. ¿Se lavaron los dientes? ¿Nosotros? ¿Se lavaron los dientes? ¿Es dentista? Virginia Tilbe. Tiene 57 años. Asistente e higienista dental. Ay, no. Es de Malvin. Tiene tres hijos. Mire qué sonrisa. Y claro, con esa sonrisa, es una papa con esa sonrisa. ¿Cómo te va, Virginia? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Me alegro. ¿Te empujaron a venir acá? ¿Algunos los obligan? ¿Algunos los apuntan y les avisan en un último momento? ¿Cómo es tu historia? Nadie me apuró, nadie me empujó. Estoy por voluntad propia. Vamos, con esa sonrisa no se puede fallar. Le gusta leer novelas históricas. Le voy a preguntar absolutamente de todo. Acá viene Soraya. Gracias, Soraya, que también tiene una sonrisa impactante como Martina. Te voy a pedir qué. Concentración. Brillante, Virginia. Vamos. ¿Qué país atraviesa el río Sena? ¿Con quién jugás? Con el maestro Frade. Va con el maestro Julio Frade. ¿Qué país atraviesa el río Sena? Y las opciones son. Opción A, Portugal. Opción B, Italia. Opción C, Francia. Opción D, Alemania. Opción C, Francia. Opción C, Francia, dice Virginia. Querida, el maestro. Toujours la France. Viva la France, viva el bleu. La Seine. La Seine. La Seine es desajun? No, no, no. La Seine, el río Sena. Ah, estoy bien, mon amour. La Seine. Mon amour. Opción C, la France. La France a francés. Dice Julio. A ver. Dijun. Respuesta correcta. Opción C, Francia. Sube el primer escalón. Ya en el segundo peldaño. Tiene tres vidas. Ay, qué lindo. Tiene todos los libros de Harry Potter. Ah, ¿soy Harry Potterista? Total. ¿Cuántos libros son? Son siete, más el último, que es una obra de teatro, más el manual de Quidditch y animales fantásticos, que los tengo también. Bueno, para, el manual, el Quidditch, ¿cuál es el que juega con las coas? Obvio. Ah, ¿cómo me gustaría jugar? Y tiene la regla. Por supuesto. ¿Hay arcos ahí? Sí. Hay arcos, sí, por eso pregunto. Perdón, ¿no hay un libro que se refiere a algo del Fénix? La Orden del Fénix. Sí, La Orden del Fénix. Ese es el que le gusta a él. Sí, Permitime, Rowling, a vos te hablo. Escribiste La Orden del Fénix, y siempre lo denuncio en este programa, porque este también es un programa de denuncia. ¿Ni un escudo de Fénix? ¿Nombras al Parque Capurro y te llenas la boca con la Orden del Fénix? No te banco, disculpame. ¿Sabías que sos la tercera persona de Fénix que conozco? Ah, bueno, milagro. Bueno, hay tres por lo menos. Hay tres. Quédese contento. Somos tres. Pará, y el quich es ese, que está en el estadio, le agarran la escoba y es aéreo. Exacto. Y hay dos arcos como en el fútbol. El arco es un aro donde hay que invocar la pelota. Está el bateador, es el que mete la pelota, el que defiende, y el jugador más importante que busca la snitch dorada, que es una pelotita chiquita que tiene alas y la persiguen por todos lados, y el que la atrapa, ahí termina el juego. Y está el libro con la regla, digamos, con el manual. Total. Así que en total me dijiste, ¿son nueve libros o no? Son siete, toda la historia, más ese, más los animales fantásticos, y el último que escribió, que es una obra de teatro. Que seguramente ya le hicieron en Piccadilly Circus, allá en Londres, en todo el lado. Pará, porque el manual del quidditch en realidad es porque hay gente que juega al quidditch en el piso, ¿no? No, el manual del quidditch y el de los animales fantásticos, que son dos libros muy chiquitos, los escribió y el dinero que se recaudó en la venta de esos libros, ella lo usó para beneficio. Lo escribió después. Sí, sí, pero hay gente que juega al quidditch. Pero ¿y cómo hace para volar? No sé, no, 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 lo hacen volando, lo hacen en el suelo. Pero lo hacen, o sea, juegan como con las mismas reglas en el piso. A pegarle, a batearse. No sabía. Sí, hay gente que está muy enfermorizada. Sabía. ¿Quiere jugar, Virginia? Ya jugó al quidditch. Ahora está acá en el escalón dos, tiene las tres vidas. Muy interesante esto. Esta es la pregunta. A ver, según la canción infantil, ¿quién tropezó y en la calle se cayó? ¿Con quién juega? Con Valeria. Ah, con Valeria Tanco. Según la canción infantil, ¿quién tropezó y en la calle se cayó? Las opciones son. Opción A, Martín Pescador. Opción B, La Farolera. Opción C, Antón Pirulero. Opción D, Manuelita. La opción B, La Farolera. Opción B, La Farolera. Dice Virginia, que dirá Valeria. Que es La Farolera, opción B. La Farolera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un cuartel se la moró de un coronel. D. Opción B, ya dijo toda la letra. Opción B, dice Valeria. ¿Respuesta correcta? Es Opción B, La Farolera. Sube uno, escalón, escalón tres. Viene trepando como Harry Potter. Esperá, ¿y fuiste al mundo, al parque que hay en Disney? No, es un pendiente en mi vida. No, va a ser un antes y un después, de verdad, porque es realmente impresionante. J.K. Raúl insupervisó eso y entonces es exactamente igual. O sea, es como estar en la película y viendo eso. Es increíble, en las películas, ¿no? Es increíble. Hasta la estación siete y medio, todo. Sí, sé que me voy a enloquecer y sé que voy a querer pasar mil horas. Lo más cercano, en la rural del Prado, el stand de Inglaterra, hizo toda una apuesta de Harry Potter y fui la única adulta que se subió una escoba y se sacó una foto. Qué bueno. Era la única en una fila de niños, pero no me importó. No me importó mucho. ¿Y yo feliz? Dale con fe. Totalmente. Dale con fe. ¿Cómo me gustaría conseguir a Harry Potter? Ya sé los socios de Feni. Que haga un poco de magia, Harry. Todo el tiempo peleando el descenso. Concentración. Tres vidas. Vamos. ¿Cómo se llama el sector político del Partido Nacional que encabezaba Wilson Ferreira Aldunate? Tiene tres vidas. Se llama Virginia Tilbe. ¿Con quién jugará en esta ocasión? Con el maestro Frade. Va con el maestro Julio Frade. ¿Cómo se llama el sector político del Partido Nacional que encabezaba Wilson Ferreira Aldunate? Y las opciones son... Opción A, por la victoria. Opción B, por la patria. Opción C, por la revancha. Opción D, por la libertad. Opción B, por la patria. Opción B, por la patria. Dice Virginia. ¿Qué dirá el maestro? ¿Qué es por la patria, efectivamente, ese sector del Partido Nacional que encabezaba Wilson? Opción B, dice el maestro Julio Frade. Por la patria. ¿Y puede subir un nuevo escalón y quedar a mitad de camino? La respuesta correcta es opción B, por la patria. Sube un escalón. Bien, Virginia. Viene muy bien. También le gusta leer novelas históricas, no solo Harry Potter. Sí. ¿Cuál es tu preferida? Todas las que tratan sobre un tema histórico que luego lo novelan. He leído montones. Me gustan todas las que tratan la revolución francesa. ¡Está bien! ¡Han ido a hablar de francés! ¡No hablan de francés! Yo conozco dos casos que esta lectura de la revolución francesa los dejaba tan locos que perdieron la cabeza por la lectura. Es muy fino ese momento. Luis XVI y su señora esposa. María Antoinette. María Antoinette, la consorte. La marsellesa. Qué rico un marsellés también. Ay, ahora no me hables de comida. Con mortadela. El marsellés es con mortadela. Es maravilloso. Tres vidas. Estamos pasando muy bien. Y esta es la pregunta, Virginia. ¿Cuál de estos países europeos no tiene costas sobre ningún mar u océano? Tres vidas. ¿Con quién jugará? Con Valeria. Va con Valeria Tanco, la dama del saber. Y vive con ella. ¿Cuál de estos países europeos no tiene costas sobre ningún mar u océano? Y las opciones son. Opción A, Alemania. Opción B, Polonia. Opción C, Austria. Opción D, Turquía. ¿Cuál de estos países europeos no tiene costas sobre ningún mar u océano? Opción C, Austria. Opción C, Austria. Dispara Virginia. Tres vidas, bien invicta. Valeria Tanco. Turquía claramente tiene... Alemania tiene... Polonia está como arriba de la propia Alemania. Sí, voy a decir que es Austria. Opción C. Opción C, dice Valeria. Puede subir otro escalón. Viene subiendo de a uno, Virginia. Despacito, despacito. La respuesta correcta es opción C. Austria, subo un escalón, escalón 5. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Gran fan de las series. Mira de época y también de fantasía. ¿Cuál es que te gustan de fantasía? Unas turcas que hablan sobre toda una vida paralela, fantástica que hay en Turquía, relacionada a descubrimientos arqueológicos. Mire usted. Hay un descubrimiento que se llama Las ruinas de Topcapí. Y bueno, ahí se da todo una cosa novelada. Que hay unas piedras que te llevan al pasado y al presente. Pero hay un gran diamante ahí. ¿No? Topcapí, no. ¿No? Yo no toco Pito, Topcapí, la verdad que me gustaría opinar, pero no. No podés. No puedo. ¿No te gusta Stranger Things? ¿No te gusta? No las vi. Esa está buena. ¿No te gustó mucho? Ah, a mí me encanta esa. ¿A vos te encantó? Me gustó, sí. Si estaba por estrenar a la 4. Sí. Me quedé solo en esto, me quedé solo, maestra. Me quedé solo. No, no. No, no sea un problema. La soledad, la verdad, una desidia. No, no, es que... Una desidia, maestra, una desidia. No, 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 es que no me... Es muy fórmula, ¿viste? Es muy fórmula ambiental en los 80 para que le gusten a los padres, que pongan a los hijos a ver eso. O sea, toda esa cosa del algoritmo, ¿viste? Caí en esa fórmula. Caíste. Que soy una víctima. Bueno, vamos. Concentración. Qué lindo está esto. Tres vidas. Tres escalones la separan de la final. ¿Cuál de estos animales no tiene cuerdas vocales? ¿Con qué jugás? Con el maestro. Ah, con el maestro Julio Frade. ¿Cuál de estos animales no tiene cuerdas vocales? Las opciones son... Opción A, mono. Opción B, jirafa. Opción C, koala. Opción D, perro. Pienso que opción C, koala. Opción C, koala, dice Virginia. Bien invicta tiene las tres vidas. ¿Qué dirá el maestro? Mire justamente el maestro Julio Frade. El único mamífero en el mundo que no tiene cuerdas vocales es la jirafa. Que tiene un cuello de seis metros y que solamente emite unos sonidos guturales que realiza de otra manera porque no tiene cuerdas vocales. Opción B, jirafa. Opción B, dice el maestro Julio Frade, punto de quiebre. Momento de inflexión. Puede perder la primera vida de las tres que tiene. Puede quedar a un peldaño de la final y el televisor que sea el primer premio acumulable. La respuesta correcta es... Opción B, jirafa. Baja un escalón, pierde una vida, queda con dos vidas. Qué extraño la paradoja que la jirafa no tiene cuerdas vocales y el aparato donde se coloca el micrófono para utilizar y hablar las cuerdas vocales se llama jirafa. Es verdad. Otra paradoja. Qué paradoja la vida. Las aves no tienen cuerdas vocales, sin embargo nosotros creemos que los loros hablan. Los loros no tienen cuerdas vocales para emitir sonido. ¿Y qué tiene el maestro? ¿Qué es lo que tiene? ¿Con qué habla el loro? Hacen otro tipo de sonido. Miren usted, cómo se aprende acá. Dos vidas, ¿cómo estás? Tranquila. Perfecta. Haciendo vida mitad de camino. Esa es la actitud, mitad de camino, viene muy bien. Tiene dominio de la situación. Aproximadamente, ¿a cuánto equivale una libra? Dos vidas. ¿Con quién juega? Con Valeria. Valeria Tanco. Aproximadamente, ¿a cuánto equivale una libra? Y las opciones son, opción A, un kilogramo. Opción B, tres kilogramos. Opción C, cinco kilogramos. Opción D, medio kilogramos. Tan fácil que es el sistema métrico decimal. No entiendo para qué inventaron las libra. Estoy de acuerdo. Opción D, medio kilogramos. Opción D, medio kilogramos. ¿Qué dirá la dama del saber? Lo único que usted es segura es que no es un kilo. O sea, eso lo tengo clarísimo. No sé si es menos o es más. Si fuera tres kilogramos cuando pesan. Yo voy a ir para el otro lado. Voy a decir que es más. Voy a optar por la opción B, tres kilogramos. Opción B, tres kilogramos. Y se va a la vía. Otro punto de quiebre. Otro momento de inflexión. Perdió una vida en el último. Tendrá revancha. ¿Ganará? ¿Subirá dos y queda dos escalones de la final? La respuesta correcta es ahí. Opción D, medio kilogramos. Sube dos escalones. Llega el peldaño seis. Muy bien, Virginia. Sentir la energía. Estirar los brazos, por favor. Está el contorremoto. Está la televisión. Ah, 50 pulgadas. Lo siento. Ay, qué momento. ¿Le gusta mucho viajar a Virginia? ¿Lugar que más te impactó? Contame. Turquía. Turquía. Me fascinó. Estambul. Totalmente. Estambul es todo el mundo en un país. Me gustó muchísimo Egipto, Marruecos. Qué lindos lugares, ¿verdad? Sí. Maravilloso. Pero esos fueron los que más me gustaron a mí. ¿Sabes que Virginia, ¿sabes cuál es el problema de Virginia cuando viaja? Escucha música, hay un baile y va al baile. No, totalmente. ¿Lugar más extraño que fuiste a bailar? Que te encontraste y decís, ¿qué hago acá bailando, moviendo el esqueleto? En varios. En Turquía. ¿En Turquía? ¿En un baile en Turquía? Sí, pero era donde estábamos en el hotel. Ah, increíble. ¿Y qué tipo de música? En Turquía estaban pasando cualquier música y nos acercamos el grupo de uruguayos que estamos y empezamos a pedirle temas de Uruguay y terminamos bailando Marama, Lucas Hugo. ¿En Turquía? Con una coreana que estaba muy alegre, que se prendió con nosotros y terminamos bailando Ganga Style en honor a la coreana. Para que era algo que... Totalmente, pero sí, me tira la... Es que el lenguaje cuando le tira la... Le tira la... La parranda le tira. Exactamente. Usted lo hace muy bien. Ese baile se llama Cabeza de Turco. Sí, sí. O se llama Arriba del Camello, mire, eso sí. Arriba del Camello. Muy bien, concentración. Bueno, ¿y en Brasil bailaste? Porque si no bailás en Brasil. En Brasil nunca fui a Brasil. He ido por muchos lados, pero no a Brasil. Viene acá justamente para ganar... Totalmente. Nunca fui a Brasil. Totalmente. Y los ocho escalones va a marcar... Ojalá marque la vida a esta mujer. Que estuvo... Mande del mundo y nunca estuvo en Brasil. Y te prometo que si voy, bailo en Brasil. Le pido por favor. Y te mando el video. Mandame un TikTok. No se me ablande. Ahí va. Gracias. ¿Cuál de estos temas no fue grabado y popularizado por el Grupo Español Loco Mía? Justamente. No, ¿eh? No fue grabado. ¿Cuál no? ¿Con quién jugás? Con el maestro. Atención, maestro de música. Sí, pero también... Sí, sí, sí. ¿Cuál de estos temas no fue grabado y popularizado? ¿Cómo se llama los este...? Pues el Grupo Español Loco Mía. Que usan ese... ¿Cómo se llama? Abanico. Abanico. Que usan los abanicos. Las opciones son... Opción A, escándalo. Opción B, rumba, zamba, mambo. Opción C, loco box. Opción D, Gorbachev. ¿Cuál de estos temas no fue grabado? Opción A, escándalo, que es de Rafael. Opción A, escándalo, dice Virginia. ¿Me toca a mí? Maestro. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Bueno, creo igual que ella, que escándalo, que es un tema típico de Rafael, no lo hizo Loco Mía con sus... Muy bien. Escándalo, opción A. Me gustó cómo hizo. Opción A, dice el maestro, ¿puedes subir un escalón? La respuesta correcta es... Opción A, escándalo. ¡Uh, uh! Queda un escalón. ¿Qué disyuntiva? ¿Pero qué disyuntiva? ¿Va a poner Loco Mía o va a poner escándalo, Rafael? Voy a ver las dos, que soy fan de Rafael. Por eso. Ahora va a decir... ¡Viene Rafael! Tiene que decirle, uh, uh, que me encanta. Vamos, maestro, recién hizo, precioso. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Llegamos, llegamos. Ahí viene. No, pero esto... Ahí viene, maestro. Dale. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! Muy bien. Venga, ¿tú estás? ¿Bailaste en Ibiza? No. No fui en Ibiza. Está el boriche ahí, Ibiza, que queda ahí. Yo estaba hablando de eso. Ah, está, me encanta. Poneme escándalo, que soy fan de Rafael. Lo vi tres veces y lo vi. Una en España, lo vi en Argentina, lo vi en Uruguay. Soy fan de Rafael. Buscame escándalos. Y ahora viene de nuevo. Es tremendo. Mira. Es un gran, Rafael. Muy bien. Paremos, muchachos. Totalmente desconcentrada. Paremos, muchachos, paremos. Es un programa de saber, conocimiento. Paremos. Pero es edición verano. ¡Escándalo! El maestro movió los abanicos. O sea, yo, después de esto... Esto es un escándalo, Valeria. Esto es un escándalo. Esta es la próxima pregunta, que la voy a leer después de la tanda. Y volvemos con más escándalo aquí en Los Ocho Escalones. En febrero, con DirecTV, el deporte no tiene límites. Viví los torneos más apasionantes y prepárate para Qatar 2022. Contratá a DirecTV HD desde 1.150 pesos por mes. Además, con tarjetas de crédito y visa, tenés un plus y pedí Universal Plus a un precio especial. Suscribite ya al 0800-1868. Hay un DirecTV para vos. Se llama Virginia y está a un escalón de la final del televisor 50 pulgadas. Paisaje, escena y mejorable, porque tiene dos vidas. Y esta es la pregunta. Según su receta tradicional, ¿cuál de estos ingredientes se utiliza para la preparación de la bebida alcohólica sangría? Dos vidas. ¿Con quién juega? Con Valeria. Valeria Tanco, muy bien. Puede ganar el televisor, hay que ganarle al experto. O en todo caso contestar bien, si el experto también contesta bien. Según su receta tradicional, ¿cuál de estos ingredientes se utiliza para la preparación de la bebida alcohólica sangría? Y las opciones son... Opción A, sidra. Opción B, cerveza. Opción C, vino tinto. Opción D, whisky. Opción C, vino tinto. Opción C, vino tinto. No se ve, Virginia. Una sangría. Hombre, la B. Sí, vino tinto. ¿La B, tío? Vino tinto. Opción D. Opción C, dice Valeria. Si está bien, se gana un televisor. Si está bien, tiene el control remoto en la mano. 50 pulgadas para ver los 8 escalones. Si está bien, a ver si está bien. Al borde de la final. La respuesta correcta es... Opción C, vino tinto. Sube un escalón más, está en la final y gana un televisor 50 pulgadas. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien. Y quiere seguir de largo. Sí. El tema es el siguiente. Si ya no elige experto, hay que ganarle al experto. No basta con contestar los dos bien. Hay que ganarle. El experto debe contestar mal y el participante, la participante en este caso, bien. Primero irá con el maestro Julio Frade. Tiene dos vidas. Acumula el premio si gana 30 mil. No le quita a nadie el televisor 50 pulgadas. Ya es de Virginia. Más que concentración. ¿Qué cantante de rock grabó junto a la banda Queen el tema Under Pressure? Va con el maestro Julio Frade. ¿Qué cantante de rock grabó junto a la banda Queen el tema Under Pressure? Y las opciones son, opción A, Mick Jagger, opción B, David Bowie, opción C, George Michael, opción D, Lou Reed. Opción C, George Michael, opción C, George Michael, dice Virginia, quiere los 30 mil, gran momento, los ocho escalones, el saber y el conocimiento, en el horario central, edición verano. A ver maestro, ¿qué dice usted? Bueno, yo tengo la sensación que no fue George Michael, aunque no lo tengo muy bien a George Michael, yo voy a decir opción B, David Bowie. Opción B, tira el maestro, opción B, un punto de quiebre, un momento de inflexión en plena final. Esto vale 30 mil pesos a una vida, veamos, 30 mil pesos a una vida, si pierde queda pendiente de un hilo, si gana, tiene el televisor y 30 mil pesos, tremendo, impactante. La respuesta correcta es, opción B, David Bowie. Te confundiste porque George Michael en un momento sustituyó a Freddy. Eso las veces de cantante de Queen, pero este es un gran tema que hicieron justos. Ah, una maravilla. Sí, George Michael también se murió joven, es una pena. ¿Quién crea George Michael? Un crack. ¿Y Freddie Mercury y David Bowie? También, todos. Todos unos cracks. ¿Y el maestro Julio Frade, que la contestó perfectamente bien? Sí, parte de la vida. Una vida. Ahora es con vos, Valeria Tanco. Vamos, Virginia. Bajo presión, justamente, Virginia, que tiene una vida. Under pressure. Una vida, reitero. ¿Qué países atraviesa el río Ródano? Juega con Valeria Tanco, la dama del saber. ¿Qué países atraviesa el río Ródano? Las opciones son, opción A, España y Portugal, opción B, Italia y Grecia, opción C, Alemania y Austria, opción D, Suiza y Francia. Opción D, Suiza y Francia. Opción D, Suiza y Francia, dice Virginia, que tiene una vida. A todo o nada. Piensa Valeria, la dama del saber. Porque a mí me parece que es un ruido que pasa por Alemania. Yo creo que es Alemania y otra opción C. Opción C. Otro punto de quiebre. Otro momento de inflexión. Se puede ir. Sí, se puede ir. Pero puede ganar. 30.000 pesos. Que los acumula el televisor 50 pulgadas. A todo o nada. 30.000 o se va. 30.000 o se va. La respuesta correcta es 30.000 o se va. Opción. 30.000 o se va. De Suiza y Francia. Acaba de ganar 30.000 pesos. Que se acumula en la televisor 50 pulgadas. Con una vida esta mujer. Maravilloso. Felicitaciones. ¿Cómo te sentís? Bien. Contenta. Muy nerviosa. ¿Cómo estás impactada? Eh, sí. ¿Estás emocionada? Sí. ¿A quién le avisaste que venías? Eh, mi esposo nada más. Nada más. ¿Y tu esposo te dijo, tenés algún escalón de dignidad? Eh, no. ¿Y qué le prometiste? ¿Que llegabas a la final? Que llegaba a la tele. Bueno. ¿Los 30? Son míos. ¿Por dónde no le voy a llegar? Son míos. No le digas eso igual. No lo está viendo. No está bien. Seguro que no está viendo esto. ¡Qué momento! Y ahora... ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Una vida! Yo lo digo perfectamente. Exactamente. ¿Y tú hablamos portugués? Portugués. Exactamente. No sé si... Si usted ganha, lleva un marido a Brasil. Un marido... Yo voy a tener que pensar. Yo voy a tener que pensar. Exactamente. Un marido... Fica en casa. Fica en casa. No va a Brasil, ¿eh? A ver. A ver, una vida. Escoño, maestro. ¡Tudo cierto! ¡Tudo cierto! ¡Tudo cierto! Llega, dice... ¿Cómo se llama marido? Carlos. Carlos. ¡Y feliz mechi! ¡Y feliz mechi! ¡Y feliz mechi! Pues se fica en casa, cariño. Una vida. Escoño, maestro. Y esta es la pregunta. Vamos, Vergenia. Impactante. Tiene una sola vida. Apende de un hilo, pero acumula premio. 30 mil y televisión ya son de ella. ¿Cómo se llama la membrana fibrosa adherida a los huesos que sirve para su nutrición y renovación? Juega con el maestro Julio Frade. Deberá ganarle si quiere hablar. ¿Cómo se llama la membrana fibrosa adherida a los huesos que sirve para su nutrición y renovación? Las opciones son... Opción B, periosteo. Opción C, coroides. Opción D, estenoides. ¿Querés Brasil? Tomá. Opción B, periosteo. Opción B, dice Virginia. ¿Quiere Brasil? Maestro. Efectivamente es la opción B, periosteo. Opción B, dice el maestro. La respuesta correcta es... Opción B, periosteo. ¡Qué duelo! ¿Qué versos? No lo amo más. No lo amo más del canal. No lo amo más. Muy bien. Avísen en sus casas que mañana van a llegar tarde lo que te van a hacer. Quem no gusta de samba, buen sujeto no es, es ruido de cabeza o doente de la piel. Qué divino, ya está palpitando Brasil esta mujer. Es con Valeria Tanco. Me voy con el maestro. ¡Opa! Caliños. Bye bye. Se va con Julius a Brasil. Muy bien. La vida le está devolviendo al maestro lo que le pasó con Mereta. ¿Te das cuenta? De la historia de Mereta, todo el mundo dice, ¿cómo le soplaron? Le mexicanearon la mujer a la novia. Fue tremendo, fue tremendo. Muy bien, acá viene Soraya. Sambando, Sambando, Soraya. Que sí, samba. La número uno, Soraya. Concentración. ¿De qué lugar fue rey Hammurabi? Creador de uno de los códigos de leyes más antiguos que se han descubierto. Es con Valeria Tanco que juega. Esto vale Brasil, ¿eh? ¿De qué lugar fue rey Hammurabi? Sí, creador de uno de los códigos de leyes más antiguos que se han descubierto. Y las opciones son... Opción A, Babilonia. Opción B, Roma. Opción C, Constantinopla. Opción D, Persia. Opción A, Babilonia. Opción A, Babilonia. Dice Virginia, qué momento, gran juego. Histórico, juego, los ocho escalones, edición verano. Yo, si no recuerdo mal, Hammurabi es el propio de los jardines colgantes de Babilonia. Creo, si no me equivoco. Así que sí, coincido que es de Babilonia. Opción A. Opción A, dice Valeria. La respuesta correcta es... Opción A. Qué noche tenemos hoy. Y la mamá le dijo... Sí. ¿Qué, estás en Babilonia? Claro. ¿Qué me haces? ¿Estás en Babilonia? Eh, pará, estoy cansado, chiquirina. Sí, sí, sí. Qué momento, me voy a sentar un poco. No, 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 que viene Sharky. No, que viene Sharky. Estoy rodeado. Virginia, los expertos, el tiburón. Sí, sí. No sé qué hacer. Nosotros ya tenemos el viaje a Brasil. Nosotros. Me encanta. ¿Viste que Virginia... No, me lo dijo ella. Sí, claro, te lo dijo ella. Te lo dijo ella. Yo no lo dije. ¿No se están subiendo al carro usted? ¿Se lo dije? Sí. Si esta mujer ganó, se va con el maestro. Sí. Pero lo que pasa es que el maestro le cantó recién. Una bossa nova. ¿Qué no? Le cantaste una bossa nova. Sí, y tengo otro. Tengo más. Ay, vale. Yo nací con un samba, un samba me crié. Yo, del lado del samba, nunca me separé. ¡Bravo! Qué rica, qué rica. Ya está, maestro. Ya está, qué rica esa. Qué rica. Y es con el maestro que juega. Pero el maestro acá es el maestro. Hay una mampara. Por más que sepa que va de viaje, no la va a dejar. Una vida. El experto es el maestro Julio Frade. En juego, viaje a Brasil. ¿Cuál de estas reconocidas uruguayas nunca desfiló en las llamadas? A ver, maestro, a ver, Virginia. ¿Cuál de estas reconocidas uruguayas nunca desfiló en las llamadas? Y las opciones son. Opción A, Yanina Silva. Opción B, Andy Vila. Opción C, María Julia Muñoz. Opción D, Luciana González. Opción D, Luciana González. Rápidamente, Virginia disparó. Y ahora. Estoy de acuerdo. Porque las anteriores tres sí desfilaron en las llamadas. Luciana González. Opción D. Opción D. Dice el maestro. A ver, tengo que ver la respuesta. La respuesta correcta es opción D, Luciana González. Qué bien. No nos vamos más. No. Y bueno. Yanina y Andy bailando y María Julia tocando el tambor. Tocando el tambor. Es verdad. Yanina igual es de la estirpe, la estirpe del sur de los Silva. Sí. Muy bien. Beso a todos. Y las que sí bailaron fueron Soraya y Martina, que los llevan de la sangre también. A ver, concentración. Van con Valeria Tango, vas con Valeria Tango. ¿Qué momento? Valeria la contempla. ¡Qué duelo! Está buenísimo el programa. Yo lo miro siempre. A mí es el mejor programa que hay. ¿En cuál de estos países se encuentra el Mont Blanc, la montaña más alta de los Alpes? Una vida. Con Valeria Tango. ¿Qué momento? Nadie respira. No solo por la tensión, es cuando respiro yo, nadie puede respirar también. ¿En cuál de estos países se encuentra el Mont Blanc, la montaña más alta de los Alpes? Y las opciones son. A ver, opción A Suiza, opción B Italia, opción C Alemania, opción D Austria. ¿Qué momento? Impactante. Bueno, lo triste de esto es que subí al Mont Blanc. Está en el límite entre Suiza e Italia. Y no me puedo acordar de qué lado. ¡Ay, no me digas! Estaba, pero trataré de recordar qué hice antes. Qué manera de sufrir este programa. Puedo más. Con esta final no pongo mal. Opción A Suiza, disparó. Estuvo en este lugar. ¿Pueden creer que estuvo en este lugar? Pero no estuvo nunca en Brasil. Pero no estuvo nunca en Brasil. Capaz que va con el maestro Brasil. Estuvo en este lugar. Valeria, ¿estuvo en el Mont Blanc? Yo no estuve en el Mont Blanc. Y mira si la contestas. Tomó me hubiera gustado ir. Si la contestas. Yo lo primero que pensé antes de que aparecían las opciones, me vino Italia. Así que voy a seguir mi primer instinto antes de ver las opciones y voy a ir por Italia a opción B. ¡Opción B! No puedo más. No puedo más. No sé si caminar, tomar un vaso de agua. Es un punto de quiebre, un momento de inflexión. A ver. Se puede ir... Puede estar haciendo el check-in y el maestro Julio Fradel llevando las balitas. Es mi especialidad. Con una camisa multicolor. Es mi especialidad también. O se puede ir, no con las manos vacías, sino con un televisor 50 pulgadas y 30 mil pesos, porque todo esto se lo merece, porque ha hecho un juego formidable. Hace tiempo que ya estamos en este último escalón. Veamos. Vengan conmigo. A ver la resolución de esta pregunta. ¿Esto vale Brasil o irse para la casa? La respuesta correcta es... Opción B. Italia. Fuera de juego, pierde la última vida. Colosal estuviste. Sí. Un aplauso, un aplauso. Las cosas como son. Las cosas como son. Extraordinario te lleva a su televisor 50 pulgadas. Más 30 mil pesos. Te felicitamos de todo corazón. Allá arriba tenés la cámara para saludar a quien quieras. Muy bien. A mi madre, antes de nada. A mis hijos, a mi marido y a mis nietos. Te lo quiero. Genial estuviste. Pasaste bien, te divertiste. Divino. El sueño de mi vida. Bueno, queda el recuerdo. Entonces, un placer conocerte. Te acompaña Martina. Y gracias por haber estado en la sala de... Nos vamos de excursión a Brasil igual, contigo, que eso me encanta. Genial. Gracias por estar en los ocho jalones. Gracias, maestro. Porque pensé que se me iba para Brasil y que voy a hacer sin usted. Bueno, no, no, pero yo le voy a decir algo. Una crítica a los italianos. ¿Qué? Si está en Italia, ¿por qué no se llama Montevianco? Exactamente. ¿Cómo se va a llamar Mont Blanc? Y está en Italia. No se enoje, maestro. Muchas gracias, Valeria. Impactante. Lo tuyo, como siempre. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo programa de los ocho jalones. Edición verano. Aquí, en el 4. Vivo para vos. ¡Gracias! 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 T-